¡Hey! Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Luz Isabel y este canal es Cascabel. Estás aquí para ver los favoritos de agosto, así que no nos vamos a esperar más y vamos a empezar a platicar. Gran consentido dentro de mi rutina de limpieza de la cara es este jaboncito de cetafil. Llevo ya varios meses utilizándolo y este en particular es un jabón líquido para limpiar la cara y es específico para pieles grasas. Los ingredientes que tienen ayudan a limpiar a profundidad y a controlar ese exceso de grasita sin irritar la cara. Es un poquito más de corte dermatológico, pero yo ya lo he visto que lo venden en los supermercados, en... donde lo vi en Sam's, venden también una versión gigante. Dura muchísimo y está padre que tenga este pump porque nada más así lo apachurras, te lavas la carita y todo eso y facilísimo. Si tu piel no es grasa también hay una versión para piel normal. Súper consentido, excelente producto y muy recomendado para ti. Vamos a lo siguiente. Fase de belleza, un combo para las cejas que he estado adorando sobre todos mis otros productos para las cejas son estos de Maybelline. El primero es el Master Shape que es como un lapicito. De un lado tiene cera con colorcito y del otro lado un cepillo. Entonces es muy fácil como aplicarlo en las cejas y el color es como el ideal para mí. Y lo fija súper bien y las pinta ligeramente, ligeramente. Y a pesar de ser cera no es como muy pastoso. Y me encanta, me encanta. Y el cepillito también está bastante bueno. Y luego este gel o máscara, el brow drama para... El brow drama de Maybelline también para las cejas. Es como un gel con tinta. Ellos dicen que es una máscara. Y tiene esta como varita chistosa que a mucha gente no le gusta. Pero yo ya como que aprendí que con el tiempo si la usas como que te acostumbras. Y yo le encuentro el beneficio de que al ser redondita, como que recoge menos producto. Y como está así fluffy, es súper fácil de pasarla así como por las cejas. Sin presionar tanto y sin aplicar tanto producto. Además de que las fija como nada en el mundo. Si te equivocas te vas a tener que poner tantito desmaquillante. Porque las súper fija y las pega así. Y para los labios, este labial de L'Oreal no lo he soltado. Es de la colección, está Color Rich. Son los nudes de Color Rich en donde salen muchas como actrices y cantantes. Y de acuerdo como al tono de piel, creo que es Eva Longoria y JLo y Julianne Moore. No me acuerdo quién más. De acuerdo a su tono de piel, tú puedes ver qué nude te queda. Porque luego eso es bien difícil escoger. Sobre todo los nudes y más si en el súper no hay como probadores. Yo escogí el nude del Julianne Moore porque es como súper blanquita. Y estoy súper feliz. Creo que es el primer nude que me gusta. La primera es este que traigo puesto. Es un tono entre rosita y salmón. Muy bonito pero pigmentado. Hidratante, súper bien. Lo único que no me gusta de este producto es el olor. No me desagrada pero es muy potente. Huele muchísimo como a talco de bebé. Como a la fragancia esta de Kenzo que parece que está en un florerito. Mucho, mucho, muy apolvado y muy potente. Si te desagrada ese olor, este no te va a gustar porque huele muchísimo. Pero si puedes como sobrepasarlo y checar algún nude que te quede a ti de esta colección. Te lo súper recomiendo porque está increíble. El empaque también es increíble. Como muy elegantito y mate. Y me encanta. Y otro favorito de belleza son mis de estos waves. Mi cabello. Que disfruté mucho hacer ese video. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Es lo que he estado haciéndome en el cabello porque mi lacio ya me había aburrido muchísimo. Y me saca de muchos apuros cuando quiero verme como más peinadita. Así que espero que a ti te sirva mucho. Y vamos a los siguientes favoritos. Hablemos de mi obsesión por los higos, por favor. En el verano lo único que me gusta, además de algunas canciones que tienen que ver con el verano, son sus frutas. Y amo los higos y esta temporada es increíble para eso. Y el otro día fui a Kiehl's y olía delicioso la tienda. Y me regalaron unas muestritas como de jabón corporal. Que olían delicioso y me enamoré. Y cuando regresé a comprar el jabón, me di cuenta que había también la fragancia o el spraycito corporal. Y no tienen idea la así obsesión y la sabrosura de esto. Es lo más fresco. Y además es una fragancia, es un perfumito muy muy barato. Es un spraycito corporal. Se llama Feech, Leaf & Sage. Y literal huele así a filas y a filas de higueras. Me transporta por completo a los veranos de mi infancia comiendo higos. Huele delicioso. Si te gustan como los aromas verdes, ligeramente frutalitos. Está delicioso. Miren, no llevo ni un mes con él y ya miren cómo va. Lo amo, gran favorito. Y vamos al siguiente. Favorito de moda y no entiendo por qué no les había platicado de esto antes. Es mi chamarrita de mezclilla. La tengo así, creo que desde principios del año. Y se me ha olvidado, se me ha olvidado incluirla por aquí. Y hoy le vamos a dar su respectivo lugar. La verdad es que aquí donde vivo ha estado lloviendo muchísimo, muchísimo. Y como que sí, tienes que salir como con algún tipo de suetercito o algo ligerito. Pero también para darle un toque más como grunge a mis outfits. Como menos girly, menos así. Sobre todo cuando uso así como este tipo de vestiditos que se ven como muy... Así. Además está súper ligerita y suavecita la mezclilla. Yo la encontré en Forever 21. Hay cosas buenísimas en Forever. Pero también he visto opciones similares en Pull&Bear y en Estradivarios. Así que si estás interesada, te la recomiendo mucho. Uy, ¿saben también para qué? Como para ir al cine. Ya saben que en el cine luego ponen el aire súper frío. Súper, súper ideal. Me encanta. Y gran favorita. Y vamos a lo que sigue. Favoritos de comida este mes. De hecho, este fue favorito desde el mes pasado. Pero ya no ocupo en el video anterior. Es un yogur griego. Se llama Fallé. Fallé. Y es... Me encanta porque es 0% grasa. Además este no tiene azúcar. Es más acidito. Entonces lo puedes usar con comidas también como saladas para hacer aderezos y así. Y sí, me encanta. Un sabor delicioso, acidito. Tiene casi 13 gramos de proteína. Y sí, súper, súper rico. Lo encuentras en Walmart. Y otro favorito de comida que no dejo... Tengo una obsesión con los chicles. Es súper mal para mis dientes. Ya me lo han hecho los dentistas. Pero miren, mejor un chicle que un cigarro. ¿No? Yo digo. Odio el cigarro. Pero es mejor adicción. Bueno, no sé. Pero los que he estado adorando son estos que se llaman Big Red. Que pican y saben a canela. Y amo que piquen. Me recuerdan mucho a mi abuelita Chave porque a ella también le encantaban los chicles que picaban. Los canes rojitos. Y estos son así extra picosos, canelosos. Me encantan. Me los acabo así como nada. Sobre todo cuando estoy en la compu editando. Es como chicle, chicle. Y me concentro. No sé. Soy muy rara. Pero sí, me encantan. Y vamos a los siguientes favoritos. Favorito de música. Tengo uno que no he parado de escuchar. De hecho, en esta sección, en esta sección tengo dos recomendaciones. Una es de Panchito. Iba a estar aquí, pero no le dio tiempo de grabar porque se tuvo que salir corriendo. Es más, le voy a decir que grabe el clipsito. Y si lo puede grabar y mandármelo a tiempo para ponerlo en el video, lo voy a incluir aquí. Changuitos. Hola, ¿cómo están? Mi recomendación musical de este mes es que escuchen a The Wombats. Una banda inglesa que suena extremadamente bien. Tienen súper buen ritmo. Ahorita ya tienen como tres discos. El que escuchen no hay pierde. De verdad, son súper buenos. Y mis canciones favoritas pueden ser Moving to New York, Tokyo, Jumping to the Fog, Isabel, que es de su nuevo disco. Y dicen muchas veces Isabel. Y como bien ustedes saben, así se llama Luz. Entonces, por eso me gusta un buen. Y eso es todo. Bye, bye. Mi recomendación, que se las voy a poner ahorita en el iPad, es Dave Monks. Él es el cantante principal, el cantante de una de mis bandas favoritas que se llama Tokyo Police Club. Ya les he platicado un poquito de ellos el año pasado. Fuimos a verlos en nuestra aniversaria. El cantante principal acaba de sacar un disquito como solista y está súper bonito. Mi canción favorita de su disco se llama Gasoline y se me hace la única canción de la gasolina así admitible en este hogar. Y de verdad que te va a gustar muchísimo. Es como musiquita así como para niñas lloronas. No, me encanta. Miren, se los voy a poner. Esa guitarrita. Bien. Me tiene muy feliz su disco. Estoy muy, muy, muy enamorada de su nuevo disco. Y escúchenme, les va a gustar. Vamos a los siguientes favoritos. El momento que todas estábamos esperando. Suscriptoras del mes. Me encanta poderlas mencionar y saludar desde aquí. Gracias a ustedes es que yo sigo por aquí echándole ganas a esto. De YouTube y de los interwebs. Gracias por todas sus participaciones en mis redes sociales. Y si no estás por aquí, no te preocupes porque seguramente vas a estar en los siguientes favoritos mensuales. Así que empecemos a mencionarlas. En YouTube tengo a Lisbeth P.A., a Diana Becerra, Clara Alejandra Cadena, Caro Valderas y a Erika Ángeles. Y en Instagram tengo a estas chicas que estoy segura que también las he visto por mi YouTube. Así que muchas gracias por estar en YouTube comentando y también en Instagram. Siempre me están saludando. Las voy a mencionar por su nombre de Instagram. Tengo a Samantha Yonbajo, Rar, Rar. A Sarai Aguilera. Gracias Sarai, siempre nos está mandando saludos a Milla Punch. Muchas gracias. Y a Libeluna Némona, también tú estás en YouTube. Te he visto mucho por ahí. Muchas gracias por tus comentarios tan lindos. Y por tu tiempo para ver mis videos. De verdad que son las más cool, son mis favoritas y son las más bonitas. Y no dejen que nadie les diga lo contrario. ¿Ok? ¡Vamos al outro! Gracias por quedarte al final del video. Espero que te hayan gustado mis favoritos. Y si tú tienes algún producto o algo favorito que me quieras recomendar, ponlo aquí abajo en los comentarios porque me encanta ver tus recomendaciones. No saben lo emocionada que estoy porque la próxima vez que nos veamos en un video de favoritos, ya va a ser otoño. Y es mi estación favorita. Me encanta, me encanta la ropa, el clima, la comida. Me encanta, me encanta y me emociona muchísimo. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. No, ¿qué día es hoy? Sí, nos vemos el próximo domingo con un nuevo video que creo que va a ser una rutina por ahí especial. Y sí, nos vemos el domingo. Espero que tengan un buen miércoles y que el resto de la semana esté súper cool. Y nos vemos. Bye.